El partido Cambio Democrático realizará las primarias para escoger a su candidato a la Alcaldía Capitalina y de puestos de elección el 8 de septiembre del presente año. Por su parte, José Luis Fábrega, candidato a la Alcaldía por el colectivo Revolucionario Democrático, ha criticado las declaraciones del precandidato Guillermo Ferrufino en un medio local. En tanto, la actual alcaldesa Roxana Méndez señaló que este gobierno se ha caracterizado por ser democrático. Los panameños elegirán la mejor propuesta electoral que le presenten los candidatos por la Alcaldía Capitalina de los diferentes partidos políticos del país y eso se demostrará el próximo 4 de mayo del 2014 y desde ese momento trabajarán por el bienestar de los panameños. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Jelen Vázquez.